Bueno mis parceritos, muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Rato que no les traía avance o mejoras dentro de esta cuenta, la serie que tenemos Ya empezamos en febrero del 2021, o sea de este año Tomamos una cuenta totalmente desnivelada, denigrante, rush como quieran llamarla Y pues vamos a mejorarla a lo largo de un año, o sea 365 días hasta febrero del 2022 Y vamos a ver que tanto podemos lograr, si quieren ver pues les voy a dejar la lista de reproducción al final Y el primer video de la presentación de la serie pues va a estar por aquí arribita en una de las etiquetas Pues hemos traído videos grabados desde acá pero hablando de otros temas, no jugando ni enseñando el avance ni lo que se ha hecho La verdad las últimas dos semanas como cosa rara hay semanas que dedico más tiempo a Clash Otras semanas se me complica un poco por lo que vienen otras cosas y demás Entonces se ha mejorado pero como que de a poquito ¿no? Así que voy a pasar de una vez con la cuenta y les voy a enseñar lo que he logrado mejorar hasta ahora Reclamamos los juegos de Clans, hacemos algunos ataquecitos que estoy ahí ataqueando con duendes Les voy a comentar algo acerca de lo que vimos en el directo del lunes en Facebook Y bueno pues por ahí vamos para trazar los siguientes cambios O mejor dicho las siguientes decisiones que vamos a hacer a futuro en esta cuenta Y bueno parceritos les voy a dar un pequeño tour A ver tour, tour, tour de la cuenta como está en este momentito, que hay, que es lo que he estado mejorando En cuanto a cuarteles todavía hay que subir los cuarteles un nivel más Esos todavía no los he tocado, perdón los campamentos Pero con base a lo que habíamos hablado en el último video de los cuarteles Que si no lo has visto te lo recomiendo, que lo voy a dejar también por acá arriba ¿Vale? Explicando varias cosas acerca de los cuarteles Los estoy comenzando a emparejar, ok Entonces ya acá estamos subiendo el cuartel al 9 Perdón, estos dos están al 10 Este también le va a tocar Sino que no quiero tocar más cuarteles ahorita Porque entre más cuarteles ponga a mejorar Pues más se me reducen los tiempos de entrenamiento Así que ese lo vamos a dejar ahí Posiblemente pongamos a mejorar un cuartel de Elixir Oscuro O aprovechar ahora con una runa que tenemos Creo que tengo una runa por acá de Elixir Rosa Vamos a, no, tenía una runa de Elixir Rosa Hay que farmear para mejorar esto Eso sí me va a quedar con un libro Para sacar uno de los cuarteles al siguiente nivel Cuesta 3 millones En cuanto a defensas, pues medio emparejamos un poco las Torres Inferno Ya las tenemos todas al 2 excepto 1 Esta hay que subirla Quiero emparejar estos morteros para que todos queden al nivel 3 Y de ahí en adelante comenzar paulatinamente de a un nivel Las Torres de Arquera ya se mejoraron un poquito ahí Cada que tenía como que un constructor libre o dos Y no podía tener los recursos o no tenía los recursos ese día Pues puse a mejorar cositas muy económicas para subirlas un nivel Eso sí lo coloquemos el día de ayer Ok, aprovechamos un potenciador de construcción Y bueno, básicamente es eso La Reina Arquera se está mejorando al nivel 15 Ya saliendo la Reina Arquera al nivel 15 Nos vamos a enfocar en nuestro Rey Bárbaro para llevarlo hasta el nivel 15 Y yo creo que cuando ya terminemos con todo lo de Elixir O de pronto farmear durísimo Para terminando con el Rey Bárbaro Dedicar un Reycito Ves que un Rey, un constructor para nuestro Sentinela E irlo subiendo paulatinamente hasta el nivel 10 Esa Sentinela igual hay que seguirle dando cariño Porque la habilidad por ahorita está en un nivel muy bajo Apenas la tenemos en el primer nivel Igual no me ha preocupado mucho el Sentinela Porque todavía no estoy incursionando en Guerra de Clanes Me gustaría subir el Sentinela al 10 Y cuando toque ataque de Guerra de Clanes Utilizar Pocimas Pero, como les digo Por lo menos tropas del Cuartel de Oscuro Todavía nos falta mejorar Y bueno, el laboratorio como tal todavía está muy muy flojo Entonces hay varias cosas Tenemos que ponernos las pilas con esta cuenta De verdad, porque ya estamos Abril, se está acabando Abril Así que hay que empezar a hacer farmeo en forma Si he estado mejorando Pero el laboratorio siento que está un poquito quedado Entonces no quiero quedarme con él al final Así que bueno, vamos a reclamar los juegos del Clan Vamos a ver que podemos recoger Con respecto a lo que necesitemos En la primera línea Pues ya no necesito el quinto constructor Porque ya lo tenemos Bueno, entonces de la primera línea Pues vamos a tomar la pócima de entrenamiento ¿Vale? Recuerden que la pócima de entrenamiento Cuando la compramos Tiene un valor de 25 gemasas Así que pues vale Nos va a costar un poco más comprar la pócima Entonces dejémosla ahí con 25 De la segunda línea De la segunda línea voy a tomar el oro Porque estoy atacando poco De estos hechizos de potenciamiento Tenemos varios En cuanto a las gemas o la pala Yo creo que me voy a decantar Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Por la palita Las gemas igual Pues no estamos buscando gemas Acá nos van a servir Esto es lo que les decía Noten que los anillos Cada anillo equivale a un millón Pero de recursos Me están dando 4 millones 50 mil Entonces No compensa ¿Vale? Este equivaldría a 6 millones de recursos Obviamente es mejor que tomen los anillos Y mejores muros Eso sí Recuerden Para mejorar los muros Un muro Con un anillo Siempre y cuando el muro cueste mínimo un millón Si el muro cuesta por debajo de un millón No gasten un anillo en él ¿Ok? Elixir oscuro Sí que sí hay que tomarlo Porque tenemos runa para la base del constructor Pero está tan bajita Que no vale la pena Dedicarle la runa Una pena total No haber hecho los 4 mil puntos Porque me habría vendido Súper bien La runa delixir rosa Hombre Que falla Aunque Podríamos tomar la runa delixir rosa Podríamos tomar la runa delixir rosa Porque colocaría A trabajar el laboratorio Y haríamos alguna de las mejoras Yo creo que Yo creo que es lo mejor En vez de sacar Una construcción En este momento Que no tengo los recursos Para montar una segunda Podríamos hacer eso Yo creo que sí Vamos a irnos aquí Espero no se enojen conmigo Por la decisión que tomamos Espero que no se enojen conmigo Por la decisión que acabamos de tomar Bueno veamos Si de pronto algo se puede mejorar Con Algo delixir La idea es vaciar Los almacenes Lo más que puedas Antes de utilizar una runa Entonces en este caso La runa Va a utilizar al máximo Porque noten que ya esto No se puede mejorar más La runa va a utilizar al máximo Son 13 millones Y bueno Quedamos con 14 millones Ahí GG Muy bien Que mejoramos Que mejoramos Por acá Estábamos previo Atacando con dragones Así que podríamos terminar De subir los dragones Al nivel 7 Sería una tropa Con la cual Yo podría comenzar A atacar en guerra de clanes Si la mejoramos Así que dejemos los dragones Ahí Vamos a aprovechar Potenciamos esto Ya van dos días Recuerden que cada pócima Del laboratorio Equivale a un día menos De mejora O sea que se demoraba 13 días Con las dos pócimas Quedamos en 11 días Dentro de dos horas Así que por ese lado Bienvenido Seda Y tenemos 3 millones Con lo cual Podemos mejorar Yo creo que Ah no Ya tenemos algunos campamentos Acá Es que hay que mejorarnos Hasta los 6 millones Mi pana Uh Bueno Vamos a poner uno De los campamentos Y bien O sea En teoría No estuvo mal No estuvo mal Hay que seguir trabajando Eso sí Tenemos todavía En 6 horas Sale uno de los cuarteles Hay que conseguir los recursos Para poner a trabajar Los constructores En ese punto Así que bien Vamos a hacer un ataquecito Por acá Y breve Me está costando un poco Ya bases En la hora de la mañana Me gusta más atacar En la noche Creo que ya varias veces Lo hemos dicho Pero algo que les iba a comentar Acerca del farmeo Fue que tuvimos a un parcerito Hace poco en el directo Si no lo han visto Chequenlo en nuestra Página de Facebook Y nos enseñó Unas repeticiones Bastante buenas Que eso es lo que quiero Desbloquear ahora Utilizando el hechizo De invisibilidad Y el hechizo De salto Con los Super duendes Entonces lo que hacía Era eliminar Digamos Lo del inicio Era nuestro pana Luigi Que también Bueno También tiene página De Facebook Que está transmitiendo Clash of Clans Para que lo tengan en cuenta Entonces por lo menos Aldeas En las que no podía llegar Yo estoy Yo estoy llegando A la aldea Con el Zeppelin Pero estoy ligado Al Zeppelin Y Super duendes En castillo El no El tiene sus duendes En campamento Y lo que hace Es que comienza A ir A ir A ir Entonces Una pregunta Es que una pregunta Cuando más o menos Los duendes Van llegando Al águila de artillería Se les ha acabado El tiempo De la invisibilidad Lo que hace En esa área Es lanzar El hechizo De invisibilidad Que abarque Un poquito Del ayuntamiento Para que ellos alcancen A desplazarse Hasta el ayuntamiento Sin recibir Ningún tipo de daño Y con eso Es que está garantizando La estrella Y está farmeando A tope O sea la verdad Me pareció algo Buenísimo Porque utiliza el salto Y utiliza el hechizo De invisibilidad Uno y uno Y con eso ya revienta Si hacemos sinergia Bueno más que sinergia Si trabajamos en conjunto Con lo que es Por acá no habrá Otro huequito Para poderme meter Por ahí No Si trabajamos en conjunto Con lo que Con lo que son Los cuatro terremotos Entonces lanzaremos Cuatro terremotos En el primer contacto Y en el segundo El hechizo de salto Con el hechizo De invisibilidad O sea de verdad Viene Súper Súper bien Aquí por lo menos Vamos a tratar De robarnos Lo que más podamos Y ya Eso es lo que estoy Tirando a hacer ahorita Desbloquear el hechizo De invisibilidad Para poder aprovecharlo Y pues darle Al guito de cariño Entonces noten que No se estaría sacrificando Tantos Tantos trofeos Atacando de esta manera Y como les digo Lo importante No estamos No estamos a merced De que me donen Los duendes En el castillo del clan Eso es lo más importante Muchachones Eso es lo más importante Con esto Vamos a pedir Por lo menos Aquí ya tendríamos El salto Y tendríamos El hechizo de veneno Pero en cuanto A entrenamiento Quisiera ver En que punto Hechizo de salto Hechizo de salto Y veneno Vendrían Dos mejoras más O sea Hechizo de salto Bueno hechizo de salto Y congelación O sea estos dos Luego viene El hechizo de No se si el de clonación E invisibilidad Venga junto Posiblemente van a ser Dos niveles Más que haya que mejorar Uno que está En un millón doscientos Que se podría subir Ahorita que salga este Nos quedaríamos sin hechizos Pero seguimos con los terremotos En los de elixir oscuro Y luego ya mejoraríamos El de elixir oscuro Y así lo intercalaríamos Para conseguir Hechizo de invisibilidad Y poder Trabajar de la manera correcta Obviamente cuando tengamos eso Pues vamos a compartirlo En el canal Para que todos vean Una manera diferente De trabajar con los duendes La verdad Me pareció excelente Así que bueno chicos Pues eso es lo que quería Compartir con ustedes El día de hoy Como siempre Espero que les haya gustado El video Y no quiero irme Sin antes darle Gracias a todos Los patrocinadores Del canal de youtube De verdad Mil gracias a todos Mil disculpas Ayer no pudimos hacer directo Estaba Algo delicado En cuanto a malestar Tenía un cierto malestar Y por eso No pude hacer directo Ni en la mañana Ni en la tarde No hice directo De warframe Absolutamente nada Descansé Descansé Y ya hoy amanecí Super super full Hoy tenemos directo En facebook Así que no se lo vayan A perder Bueno posiblemente Si publico esto Antesito O mejor dicho Si esto va a estar Publico Previo al directo De facebook Así que terminan De ver el video Y los espero En maomix games En facebook Igual el link Está en la descripción Mil gracias a todos De verdad Por su compañía Y por el cariño Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y chau chau Otra cosa Que me regañaron Los administradores Del discord Recuerden que tenemos Discord oficial Pueden unirse Está en la descripción Del video El link Para que porfa Se pase por el discord Y se unan Que ya somos bastantes Así que bueno No siendo más Yo me desconecto Hasta la próxima chicos Y chau 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 Chau